Los estucas del mar, lanchas rápidas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después de la proclamación del Segundo Reich Alemán, concretamente el 23 de julio de 1875, Friedrich Lürsen fundó en Bremen-Begesach los astilleros Lürsen. La primera lancha rápida fue votada en 1890. Hacia el año 1910 se habían llegado a construir en estos astilleros unas 700 motoras civiles con unas características muy destacadas para aquella época. En 1917 el Departamento de Planificación de la Marina Imperial mandó construir las primeras unidades de lanchas rápidas de guerra. Conocidas entonces como las LMBUT, fueron puestas en servicio ese mismo año. Al final de la Primera Guerra Mundial, después de la derrota de Alemania, el desarrollo de este diseño tan prometedor tuvo que ser interrumpido, por lo menos temporalmente. El resto de las grandes potencias comenzaron en aquel momento una carrera armamentística de proporciones colosales. Muchos programas navales de dimensiones gigantescas que habían permanecido sobre el papel sin poder ser desarrollados empezaron entonces a tomar cuerpo. Con el Tratado de Limitación de Armamentos de Washington del año 1922, el desarrollo a ultranza de las flotas debió ser interrumpido. Después de muchas y muy duras negociaciones, se decidió finalmente establecer una limitación de armamento para todas las naciones firmantes del Tratado. Sin embargo, las limitaciones para barcos de superficie solamente se referían a barcos de más de 600 toneladas de registro bruto. Para los buques de inferior tonelaje, no existían barreras de ninguna clase. Podían ser diseñados y construidos a placer. Ni en el Tratado de Washington de 1922, ni en el que se firmó posteriormente en Londres en 1930, ni tan siquiera en las cláusulas de la rendición de Alemania en Versalles, se hacían mención expresa a barcos de registro inferior a las 600 toneladas. Es inexplicable que el gran éxito obtenido por las lanchas rápidas durante la Primera Guerra Mundial no fuera tenido en cuenta por la mayoría de las marinas del mundo durante el periodo de posguerra. La lancha torpedera, como buque de guerra de utilización próxima a la costa, pasó a ser olvidada poco a poco. En las condiciones del Tratado de Versalles de 1919, se impuso una amplia reducción territorial al Imperio Alemán. Después de la derrota, solamente se le permitiría a Alemania contar con unos pocos acorazados y cruceros que databan del principio del siglo. Ninguno de ellos estaba en condiciones operacionales ni servía para el combate. No eran más que barcos anticuados, pero con ellos los vencedores permitieron que se formara el núcleo sobre el que reconstruir la Kriegsmarien. Los arrogantes vencedores no tenían por qué hacer más concesiones. Por esta razón, es sorprendente que la marina alemana tuviera éxito cuando, años más tarde, construyó barcos que resultaron de superior calidad a los de las potencias vencedoras que pudieron experimentar sin restricciones. Bajo la dirección del vicealmirante retirado Von Trota, se comenzó en 1925 la reconstrucción de las flotillas de lancha rápidas, aunque por razones obvias, al principio estuvieron camufladas como embarcaciones civiles. Las primeras pruebas se llevaron a cabo con seis antiguas LM Kriegsbuten, además de otra unidad botada poco antes del final de la guerra. Las pruebas comenzaron después de revisar adecuadamente los motores. Se reunió una flotilla al mando del capitán de la marina Lohmann. Las primeras pruebas operativas con las lanchas rápidas tuvieron lugar entre julio y septiembre de 1926. En el año 1928, el departamento de construcción de la Kriegsmarine comenzó a interesarse en el diseño de una nueva lancha rápida. La fabricación estuvo supervisada por el jefe del almirantazgo, el almirante Reder. La primera unidad empezó a ser fabricada en 1929 en los astilleros Lürsen de Bremen de Gessach. Entró en servicio con la Kriegsmarine el 7 de julio de 1930. Fue denominada UZS-16. Desplazaba cerca de 40 toneladas y llevaba instalados dos tubos lanzatorpedos de 530 milímetros. Alcanzaba una velocidad máxima de 32 nudos. El 16 de marzo de 1932, la lancha pasó a llamarse S-1. Este fue el comienzo de la nueva denominación oficial para este tipo de buques de la Marina del Reich, la Kriegsmarine. Debido a las fuertes restricciones impuestas por el Tratado de Versalles para la reconstrucción de la flota, era lógico que la Marina Alemana deseara aprovechar al máximo las posibilidades que dicho tratado le permitía. Aunque la construcción de las lanchas rápidas no estaba expresamente prohibida, el almirantazgo tenía dudas sobre la reacción que podrían tener los aliados ante esta nueva clase de barcos. La suspicacia alemana estaba confirmada por pasadas experiencias en otras áreas, por lo que el diseño y las pruebas se realizaron bajo la apariencia de desarrollos civiles. Con la idea en mente de sustituir a los torpederos clásicos se dio paso al diseño de una nueva arma, las lanchas torpederas. En el año 1932 otras cuatro lanchas fueron botadas, las S2, S3, S4 y S5. El 14 de julio de 1932 pasaron a incorporarse todas ellas a la denominada primera semiflotilla de lanchas rápidas, que por razones tácticas fue encuadrada en la flota. Hasta el año 1936-37 debía permanecer directamente a las órdenes del servicio de vigilancia. Con la entrada en servicio de la lancha S6 en noviembre de 1933 se consiguió un decisivo avance desde el punto de vista militar. La marina alemana emergía como la primera fuerza naval mundial de lanchas rápidas de gran velocidad y con un largo radio de acción. Esta autonomía se debía al modesto consumo de sus motores diésel que podían impulsarlas a la nada de esteñable velocidad de 36,5 nudos. Fueron seguidas por otras unidades numeradas consecutivamente S7 a S13. Entraron en servicio entre septiembre de 1934 y diciembre de 1935. El 12 de julio de 1935 la primera semiflotilla de lanchas rápidas pasó a denominarse primera flotilla de lanchas rápidas. En la primavera de 1934 se entregaron las unidades S14 a S17. Estaban dotadas de motores diésel de una potencia de 2.050 caballos y tenían un desplazamiento de 92 toneladas. Además, llegaban a alcanzar por primera vez la increíble velocidad de 39,8 nudos. En el periodo 1936-37 existían ya en servicio 12 lanchas torpederas totalmente operativas encuadradas en la primera flotilla de lanchas rápidas. Los requisitos técnicos y tácticos emitidos entre los años 1932 y 1938 debían ser puestos ahora a prueba para conocer el poder y los límites operativos de esta joven y nueva arma. Tenía que establecerse el radio de acción, capacidad ofensiva y maniobrabilidad a lo largo de toda la gama de potencias y de pesos, así como bajo todas las combinaciones posibles de viento y estado de la mar. Las lanchas de un radio de acción de 700 millas náuticas podían alcanzar a la zona del mar del norte comprendida entre la costa alemana, Inglaterra y Noruega. Su radio de acción les permitía adentrarse además en el mar Báltico hasta las islas del este de Suecia. Entre julio de 1938 y julio de 1939 ocho nuevas lanchas más desde la S-18 hasta la S-25 entraron en servicio. Con nuevos motores de más de 2.000 caballos llegaban a desarrollar la fantástica velocidad de 45 nudos. Se había encontrado por fin el motor ideal para las lanchas rápidas alemanas. El 3 de abril de 1936 ingresé en la marina. Fui el primero de una promoción de 500. Hasta entonces yo había recibido la misma educación que todos mis compañeros. Mi formación debía ahora completarse en la escuela de marina de Flensburg. Allí se estudiaban todas las disciplinas que un oficial debe conocer. Navegación, matemáticas, idiomas, oratoria, historia bélica naval, hasta dotes de mando. algo que revestía la misma importancia que el resto de las asignaturas. Todo aquello tenía que ser aprendido. Nos examinábamos de todas estas materias y se archivaban las notas que habíamos obtenido. Nuestros destinos dependían de esas calificaciones. Para un joven teniente el ser capitán de un S-Boot era algo grande. Parecíamos los reyes del mundo. Hay que darse cuenta de que teníamos a nuestra disposición miles de caballos de potencia y que podíamos hacer con ellos lo que quisiéramos. Con frecuencia teníamos que ir desde la escuela de navegación hasta Pilau y una noche fuimos hasta Banimünde. Aquello fue algo grande para nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!